La idea es un poco hacer algunas preguntas disparadoras para que sea una conversación y después hay una instancia para que ustedes puedan preguntar también, pero un poco arrancamos con una pregunta más abierta, a ver que puede empezar Carmen, sería como interesante, explicando un poco a qué nos referimos, de qué hablamos cuando hablamos de ideología de género, porque una parte le hace que todo el mundo sabe, pero no es necesariamente. Bueno, gracias. Bien, por esta tarde, soy poder estar sin el sol aquí adentro, porque también está mucho atrás fuera, pero bueno, está bueno también podernos partir este espacio con ustedes. Yo en realidad lo que he estado pensando es cómo se produce el surgimiento justamente de esta categorización de la ideología de género. Y en realidad me remití a ver algunas cosas que estuve como tentada de escriturarlas de esta manera. Un nuevo fantasma recorre el mundo y está vestido de violeta. Esto que parece una frase así medio que no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. También tiene como una parte importante reconocer cómo en la historia de la humanidad muchas veces se juntaron distintos poderes para tratar de frenar procesos emancipatorios. Esto ocurrió en 1848, antes de 1848, cuando las fuerzas tanto del Papa, de los Ares, de los radicales franceses, de los alemanes, todos, todos se unían para tratar de acotar, cercenar y acosar al fantasma de la vida entonces del comunismo. Esto dio origen nuevo al manifiesto del Partido Comunista. A mí me gustaba pensar entonces qué fue lo que hizo y cuál es hoy este nuevo fantasma y cuáles son las fuerzas que se le oponen. En realidad, para esto parto del supuesto de que las luchas por una igualdad en todas las intersecciones pasaron durante mucho tiempo por ser algo como accesorio, algo secundario a otras luchas que daban cuenta de lo que era lo más sustantivo en las transformaciones sociales. Me remito fundamentalmente a todas las luchas que tuvieron que ver con la redistribución de la riqueza, con colocar en el centro la mayor igualdad en términos económicos. Parecía entonces que esta lucha, que era por la igualdad de las mujeres, parecía una lucha accesoria, secundaria y que vivió durante mucho tiempo teniendo y precisando legitimarse. En realidad, ¿qué es lo que hizo que pasaran de este lugar accesorio estas luchas a ocuparse en el foco del peligro para las ideas dominantes? ¿Por qué las ideas dominantes en las sociedades nuestras nos empiezan a reconocer hoy a las feministas como sus enemigas? ¿Por qué esta caracterización de intentar colocar al feminismo como algo que efectivamente irrumpe en la escena social cuestionando muchos modelos vigentes, muchos modos de pensar y de vivir? Pero en realidad vivió durante muchos años, en la historia de mi vida también fue así, disputando un conocimiento y un saber que necesitaba permanentemente ser validado. En realidad, me gusta mucho también en esto de las cuestiones que dan origen a esto, a esto que tenemos a abordar con ustedes, lo que trabaja Nancy Fraser, donde ella de alguna manera alude a dos dimensiones que hay siempre presentes en los procesos de emancipación y alude a la redistribución y al reconocimiento. Ambas, redistribución y al reconocimiento como algo que no es inseparable. También quiero con ustedes compartir brevemente algunos aportes desde otras maneras de pensar estas cosas. En realidad lo que hice fue rastrear el aporte que fundamentalmente desde Granchi, desde Bordier también, contribuyeron a pensar en esto de cómo se construyen al mismo tiempo que las transformaciones en la redistribución, en la economía, en las fuerzas que son determinantes en los modos de producción, cómo se producen cuestiones y cambios en las transformaciones que son fundamentalmente superestructurales, que van como construyendo una hegemonía y que en el caso de Bordier plantea con mucha claridad cómo el poder dominante muchas veces sostiene una manía de mirar en la sociedad, una cosmovisión o una ideología que hace que las personas subordinadas acepten como algo universal y válido la lógica de quienes lo dominan y lo violentan. Me parece, y es lo que quiero compartir con ustedes, que la realidad cada vez exige más todas las realidades que las miremos de una perspectiva de la complejidad. En realidad, si partimos de la base que la realidad también es una construcción social, que está atravesada por relaciones de poder siempre, es necesario, creo, en esta etapa ubicar más cómo son las tensiones y cómo se presenta este poder y los pueblos en todo caso si reconocemos que existen en cada contexto y desde allí pensar los énfasis. En esto, las expresiones de los grupos antiderechos son sin ninguna duda y se dan en un contexto del avance de los feminismos. Reaccionan los grupos antiderechos contra las marcas prostitudinarias, reaccionan contra la incorporación de nuevas generaciones, mujeres cada vez más jóvenes que se incorporan a este movimiento. Lo que también disputa lógicas que anteriormente no se disputaban como hoy, ¿verdad? Las mujeres, en tanto sujeto colectivo, diversas o distintas inscripciones, en las maneras de pararse y estar en el mundo, hemos ido construyendo y permeando las políticas públicas también como otro ámbito de la política pública donde también se generan las disputas, donde se plantean disputas fuertes en relación al poder y a la transformación de lógicas dominantes. En realidad, las fuerzas conservadoras, además de resistir estas movilizaciones potentes, numerosas, que cada vez tienen o portan cuerpos nuevos, imágenes nuevas, maneras de sentir nuevas, también colocan como un ámbito de disputa los campos donde se disputa el género en las instituciones. También les preocupa a ellos la institucionalidad. Esto se da en un marco y hubo una historia con que la globalización juega un rol como muy importante, ¿no? Yo no me voy a detener en algo que seguramente va a ser parte de otras respuestas o de otro intento de responder a otras preguntas, pero hay un material muy importante del año 2017 que se llama Derechos en Riego, de la Observatura de la Universalidad de los Derechos Humanos, que revela el vínculo entre estas posturas y reacciones de los antiderechos al avance del feminismo, identificando el papel de diversos fundamentalismos religiosos que se ocupan en el campo internacional de los derechos humanos. No estamos frente a un movimiento espontáneo, estamos frente a un movimiento construido de lógicos de poder tremendamente fuertes, con muchos recursos, con destino de muchísimo dinero para generar estas reacciones en contra de los avances, ¿no? Está claro que se presentan no como se podían presentar en otra etapa, de una manera que uno podría decir, bueno, si uno piensa en lo que conoció como reacciones hace unos años, yo me estoy acordando, miro a Alejandra porque fuimos parte en aquel momento de la historia de cuestionamiento, me acuerdo cuando se planteó en los años 90 en la Cámara una interpelación a un ministro porque había retirado el cotón de las campañas públicas, me acuerdo en ese momento... El aviso del traje de neopreno, el aviso del traje neopreno, aquel famoso. Habían retirado la campaña por el cotón y lo que uno escuchaba en aquel momento en algunas intervenciones en la Cámara, lindas de que ustedes estudiando las ubiquen, porque vale la pena para ver el avance de las ideas en poco tiempo, eran realmente ideas que parecían dentro de duditas. Era, por ejemplo, apelar a las pestes, apelar a... esto había venido como un castigo prácticamente del cielo, lo que aparecía con la aparición del SIDA en nuestros países. De eso a cómo las ideas se presentan hoy, hay realmente un abismo. A ver, capaz que si uno piensa en el país vecino y en algunos personajes como Bolsonaro no piensan tanto que estamos con un lenguaje distinto, pero en realidad estoy refiriéndome a cómo se presentan estos movimientos antiderechos en la región y también en nuestro país, donde en realidad constan gran parte de nuestro discurso y tratan de contar en esa parte de nuestro discurso pararse del lado de los derechos. Entonces, no hablan contra los derechos de los niños, hablan contra el derecho de los padres educados, etc. O de las dos vidas, o de las dos vidas, ese concepto. Ahí va. O sea, intentan entonces descentrar los debates de dónde está para colocarlos contando lo que les parece que puede dar más crédito en términos, ¿no? En términos de lo que proponen. En realidad, lo que quería fundamentalmente con ustedes era identificar también cómo en estas luchas globales, que es... Yo me acordaba de mañana cuando estaba terminando de escribir esto de la canción, es contra la guerra, es un monstruo, un monstruo grande y pisa fuerte. Me acordaba de esto porque sentía, cuando incluso intentaba encontrar distintos niveles de información de cómo estaba armado todo esto en el mundo, que estamos frente a un fenómeno realmente poderoso. Poderoso, conservador, ultra-conservador que intenta romper las lógicas que vinieron a cuestionar, lógicas que se habían construido las ideas dominantes. Hay una autora argentina, Mabel Campagnoli, que plantea también que además de esta cuestión de los fundamentalismos religiosos, también se han abonado ahora algunas perspectivas y acá voy a intentar redondear la respuesta al disparador inicial de la pregunta, donde intentan colocar fundamentalmente desde las perspectivas de la neurociencia, algunos ejes de disputa también en términos de que el género, intentando cuestionar al género como en otros momentos se cuestionó a las ciencias sociales, tratando de, en esta histórica, digamos, tensión entre naturaleza versus cultura y la histórica tensión también entre plantear quiénes son los que pueden realmente trabajar con un método científico, empírico y demostrativo y colocándose como un paradigma que cuestiona también la cientificidad de los estudios de género e intenta por lo tanto demoler a los estudios de la perspectiva de la neurociencia. Ella lo que nos dice Mabel es que la tensión para poner el género en un terreno difuso y peligroso consiste en colocarlo como una ideología. El operativo de colocar al género como una ideología trata, tiene como contra cara en que la respuesta a esto es la ciencia y que la manera mejor de combatirlo es combatirlo con argumentos que vayan por el lado más de la cientificidad. En realidad, no es ajeno también que un núcleo importante de ellos es también combatir esta idea y defender fuertemente y recuperar la idea de lo natural. Y cuando plantea la idea de lo natural como algo a defender, parece que conoce un poco a la naturaleza. Porque en realidad, cuando plantea lo natural como lo inmutable, como lo que no se cambia, desconoce que la naturaleza es tan permanente cambio, un permanente movimiento, que se adapta, que construye nueva vida, que busca manera y hace una especie de contraposición permanente entre lo que la ideología de género ha intentado, según ellos, colocar como un constructo social componiéndolo a la naturaleza. Bueno, aquí sin duda un campo privilegiado, hay varios campos privilegiados que no vamos ahora, vamos seguramente en el correr de la tarde a poder tenernos en la con nosotros. Yo simplemente en esto primero quería colocar, en esto también parece muy absurdo que sectores que fundamentalmente pregonan la religiosidad estén hablando de la defensa de lo natural como el centro de lo que garantiza que las cosas permanezcan, cuando en realidad al mismo tiempo son portavoces de ideas religiosas que tienen poco que ver con lo natural. Entonces, me parece que acá hay también límites en las maneras que ellos plantean las cosas. En realidad, si lo natural es el bien supremo a defender, cuál es el límite, entonces, entre naturaleza versus cultura que proponen y cómo están permanentes en sus discursos algunos focos muy importantes de tensión que son fundamentalmente, yo diría, elegidos en estos momentos el núcleo de la protección a la familia y el núcleo de los derechos sexuales. Para decirlo como dos núcleos fuertes de este combate, que no sé si espero una segunda pregunta para decirlo. Sí, porque me entusiasmamos la parecida. No, nos entusiasmamos todos. Yo te puedo escuchar horas. No sé si alguno quería comentar, a mí me parece que es interesante, tal vez Nicolás, o no sé si vos te parece, también abordar la relación, un poco Carmen lo mencionaba, la relación con las organizaciones religiosas que tiene este discurso y un poco algunas de las cosas que ha hablado a Carmen respecto a los grupos que hacen frente a esto que se llama hierogénico. Sí, claro. Un poco lo natural tiene que ver con la asociación con lo normal. Entonces, está ahí la definición entre lo normal y lo anormal. Un poquito yendo a los orígenes, porque parece ser que este nuevo fantasma, yo uso el mismo ejemplo que tú para hablar del fantasma en los años 60 del comunismo y ahora es el nuevo enemigo a destruir, es el de la ideología de género. Pero en realidad no es tan nuevo este concepto de ideología de género. Y si uno un poco va a la genealogía que tuvo en el ambiente cristiano fundamentalista, uno encuentra una raíz católica y una evangélica. En la iglesia católica, el primero que empezó a hablar sobre el concepto, atacar primero a la perspectiva de género, un movimiento que en Uruguay surgió en los años 60, que se llamaba el Movimiento Familiar Cristiano, que en 1966 ya se construyó como una organización que buscaba especialmente atacar el trabajo anticonceptivo que el Centro Nacional de Planificación de la Familia utilizaba. Y eso fue en el año 66 con el padre Richard, que se llamaba, no lo conocí pero lo leí. Y este padre Richard, luego con el apoyo de Juan Pablo II, que fue el primero en hablar de estructura del pecado, como cuando se hacía referencia a la salud social, el reproductivo y el aborto, de hablar de que se hablaba del pecado de atentar contra la vida. Luego, en el ámbito también católico, este movimiento surgió muy fuerte en toda América Latina. Y luego, en el 2004, luego hay una carta de los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia, y que define que hay un nuevo, se han delineado nuevos roles para los hombres y las mujeres, y se ha generado, que es un concepto que a veces se usa de rivalidad entre sexos. Y eso como una crítica a la perspectiva de género, la rivalidad entre sexos. Y que dice así, textualmente, la carta de los obispos que escribió el Papa. Esta antropología pretende favorecer perspectivas igualitarias para la mujer, liberándola de todo determinismo biológico. Y ha inspirado, de hecho, ideologías que promueven, por ejemplo, el cuestionamiento de la familia, a causa de su índole natural ni parental. Esto es compuesto por padre y madre. La equiparación de la homosexualidad a la heterosexualidad y un modelo de sexualidad polimorfo. Bueno, esas son como las primeras raíces en el ámbito católico, y después en el documento de Aparecida, que es otro documento en el 2009, donde se habla del avance, ya directamente se usa el concepto de ideología de género, que eso fue un poco más reciente, el documento de Aparecida fue en el 2015, 16, eso ya es más reciente. Cuando vemos estos grupos, como hoy se está manifestando en el Palacio Legislativo contra la Ley Trans, y se habla del fundamentalismo cristiano, tenemos que remontarnos a 1900, 1905 en Estados Unidos, donde hubo un grupo que se separó del protestantismo, o sea, en Estados Unidos la religión mayoritaria es el protestantismo, pero en 1905, 1907, hubo una gran separación entre aquellos que habían entrado en un diálogo con la ciencia, la modernidad y la razón, que es el protestantismo histórico, liberal, y aquellos que se oponían a la modernidad, a la razón y a la ciencia, que son, por ejemplo, los que se oponen a la enseñanza de la teoría de la evolución, por ejemplo, por decir algo caricaturesco que sigue sucediendo hasta hoy. Y entonces un grupo escribió unos tomos, unos libros que se llamó The Fundamentals, los fundamentos de la fe, y se oponía a cualquier diálogo con la ciencia, principalmente, y se oponía a la base de la modernidad. Y hay un pensador que se llama Aguaventura de Sousa Santos, que les recomiendo leer a los que les interese este tema, que tiene un libro que se llama Si Dios fuese un activista por los derechos humanos, y él define así estos grupos. El argumento central de estos movimientos fundamentalistas es que la sociedad moderna ha liberalizado a la familia, la educación y el aborto, lo que consideran una traición a los valores cristianos. Defienden la menor intervención del Estado en la esfera privada. Abogamos por la promulgación de una legislación de protección a la familia que contrarrestre la intervención del Estado y estimule la restauración de la unidad familiar, la autoridad parental y un clima de autoridad tradicional. Es como muy clarito, porque explica varios conceptos, ¿no? La autoridad parental, la restauración de la familia, la defensa de los valores tradicionales, que muchas veces cuando escuchamos a algunos legisladores en el Parlamento que hablan en Uruguay o en Brasil, en otros lugares, que se está con la ideología de género, se está desmoronando la civilización judeocristiana, la civilización occidental, se refieren a esto, a que se cuestiona el modelo tradicional de familia y la autoridad del padre, la autoridad paternal. Y bueno, estos grupos, que empiezan en 1900, como un movimiento solo religioso, después toma una dimensión política con la nueva derecha religiosa, o la nueva derecha cristiana en los años 60, que primero combatió el comunismo y luego combatió la agenda del lobby gay. Eso ya a partir de los 70. Y bueno, luego llega a Brasil, y vía a Brasil y vía a Estados Unidos llega a Uruguay, mucho más tarde, ¿no? Como todo, llega más tarde cuando se acabe el mundo. Pero bueno, llegan a Uruguay y empiezan a tener más fuerza recién en 2002 con la crisis y de ahí en adelante. Entonces, sobre este concepto de ideología de género, es decir, que tuvo su raíz cristiana, católica y evangélica conservadora, pero que es un término que hoy claramente está usado por muchos otros actores que no solo se restringen al ámbito religioso, y que claramente tratan de desvincularse del ámbito religioso. Yo, capaz más adelante lo vamos a abordar, pero lo tiro ahora y cualquier cosa lo propongo. Digo, hace 4 o 5 meses pude entrevistar a Cristian Rosa, que es el fundador de Con mis hijos no te metas, y cuando le preguntaba un poco sobre cómo trabajaban y él me explicaba la estrategia de cómo lo hacía en el trabajo, estaba claro que ellos habían evaluado que el discurso religioso, solo hablar de un discurso y de una plataforma religiosa, les había limitado su capacidad de acción, y que en realidad los grupos pro vida o pro familia no habían sido tan exitosos en los 90, porque se habían quedado restringidos al ámbito religioso, y que consideraban como una estrategia de crecimiento y de legitimidad usar el discurso científico, usar el discurso racional, científico, no religioso, secularizado, y aliarse con partidos políticos que defendieran los mismos valores. Y de esa manera, imagínense la parte de Uruguay con una matriz tan laica que era necesaria generar esa alianza, sino que el crecimiento no iba a darse. Un dato de eso fue cuando, por ejemplo en el 2013, se hizo el intento de plebiscito contra la ley de salud sexual y reproductiva, los que efectivamente fueron a votar fueron el 8,8% de la población, que eso realmente es la militancia dura y pura de cristianos y católicos conservadores, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que también eso les ayudó a darse cuenta que precisaban ampliar su base. Bueno, creo que este punto, digamos, nos ayuda a entender que hoy no podemos identificar al discurso de la ideología de género solo con los actores religiosos, sino que hay muchos otros actores que lo utilizan y bueno, ahí entra en el ruedo un montón de intereses también, que a veces se conjugan, no en el sentido de la política con el cuidado del bien común, sino en la política en sus peores versiones. Lo dejo por acá y seguimos profundizando, capaz, con los actores y eso nos da. Perfecto. Y no sé si tenéis algo para aportar de estas reflexiones. Bueno, voy a intentar aportar. ¿Que oís? Algunas apuntes. Sí, apuntes de algunas cosas que quería decir, pero que ya fueron diciendo, ha sido fantástico. Yo quiero hacer algunos ejemplos de lo que planteaban tanto Nicolás como Carmen en términos de que ya hay reacciones, ¿no? Que eso es una reacción a múltiples avances. Y tiene una historia y no es una historia reciente. Y cuando vimos en Beijing, vimos en Cairo, ¿no? La posibilidad de avanzar en materia, ¿no? De población, en materia de igualdad de género, de derechos de las mujeres. Y intentaron en esos espacios ya hacer la fuerza suficiente para que esos avances no se dieran. Y perdieron, ¿no? Y desde aquel momento, lo que plantean las personas que han estado analizando el trabajo de estos grupos, es que se dedicaron a diversificar las estrategias, que es un poco lo que Nicolás estaba planteando, ¿no? Y plantearon estrategias silenciosas durante mucho tiempo, pero para irse armando, ¿no? Con estrategias que van orientadas a tomar los espacios institucionales, como hemos visto ya en algunos países, donde se han tomado los parlamentos, se han tomado instituciones públicas, ¿no? Tomarse los espacios de la calle, en cuanto a movilización, y tomarse los espacios discursivos. Y ahí es lo que yo quisiera hacer un poco los énfasis, y es en el tema de los discursos y los sentidos comunes, ¿no? En los últimos días, cuando estamos hablando del tema de ideología del género, digo, ¿qué expresión tan... iba a decir una palabra que no suena muy bien en estos espacios, pero qué expresión tan compleja en términos de que ya todo el mundo estamos hablando de ideología del género? Porque ya lo colocaron en el discurso, en el sentido comunitario, todo el mundo hablamos de ideología del género. Y generamos un panel para hablar de ideología del género, ¿no? Entonces, estamos... es como... hay un autor que es Josh Lakoff, que habla, que es, ¿no? Que viene de la comunicación política, que tiene un libro muy famoso que dice No pienses en un elefante. Cuando te dicen no pienses en un elefante, ¿en qué piensas? En un elefante. En un elefante. Entonces, este ha sido el sistema permanente y constante de estos grupos. De, por un lado, hablar del sentido común, y ahora voy a hablar, ¿no? El sentido común de mucha gente. Y, por otro lado, utilizar lógicas discursivas que van penetrando, ¿no?, en el entender de todo el mundo. Entonces, ya ideología del género ya aparece como un sinónimo de lo que es igualdad del género. Sabemos que no lo es. Pero ellos utilizan el término de ideología del género para poner en cuestionamiento todo lo que nosotros estamos planteando como discursos desde la igualdad del género. Es una estrategia, como decía Garne, como decía Nicolás, para frenar los progresos que estamos teniendo. Y tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no?, tienen tanto interés en frenar los procesos. ¿Qué intereses hay detrás como lo que planteabas tú, Nicolás? Ya no son intereses solamente religiosos. Hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay investigaciones muy serias en la región que muestran los engranajes políticos y económicos de estos grupos. Es decir, son grupos poderosos económicamente, son grupos que refuerzan el status quo en alguno de los países. Hay un estudio muy interesante que se hizo sobre Junque, que son asociaciones secretas que durante años han estado moviendo los hilos políticos y económicos, por ejemplo, en México. Entonces, esto no es lo siguiente ni es algo anecdótico que salen cuatro locos o locas a hablar a la calle y hablar de ideología del género. Esto ha sido un proceso sistemático de armar una estrategia. En ese sentido, me parece también importante decir, bueno, han diversificado. Ya no tienen un discurso religioso muchos de ellos, algunos sí, pero hay un discurso de profesionales, abogados, médicos, ¿no?, que van generando sus propias evidencias científicas para desmortar un discurso basado en la evidencia. También diciendo que hay evidencias que están por encima de otras. Las biológicas por encima de las evidencias que generan las ciencias sociales, por ejemplo. Hay grupos de padres y de madres. Con todo este tema de con tus hijos, con mis hijos no te metas, que ha sido, ¿no?, algo que ha venido y que está pasando de un país a otro. Ahí los que salen muchas veces a hablar son interlocutores que hablan como padres y madres de esos niños y niñas a los que hay que proteger, ¿no? Entonces, ellos, fíjense que usan las palabras, hablan al sentido común. O sea, tú como madre, como padre, ¿cómo reaccionas cuando te dicen que se están metiendo con tu hijo? Tienes que proteger. Entonces, ya te ubicas en una posición de protección, en una posición de enfrentar a alguien que le quiera hacer algo malo a tu hijo. Y ese es el discurso permanentemente que ellos están instalando en la conversación. Y nosotros lo estamos comprando, yo diría, ¿no? Tenemos que un poco frenar, ¿no?, esta conversación de alguna manera para poner y dominar nosotros la conversación. Eso es lo que, ¿no?, me parece que en algunos momentos estamos perdiendo, ¿no?, ese debate discursivo. ¿Qué más hay? O sea, obviamente hay organizaciones religiosas, ¿no?, es muy diferente la iglesia católica, ¿no?, de las diferentes iglesias evangélicas, pero en España han hecho frente común en muchos casos, ¿no?, y en muchos países. Entonces, bueno, yo creo que las estrategias son muy complejas, pero yo sí prestaría atención a esta capacidad que ellas han tenido de poder transmitir a la gente, ideas claras, ¿no?, ideas que no son confusas, ¿no?, que la gente en su sentido común entiende. Mientras que nosotros muchas veces cuando hablamos de derechos, ¿no?, hablamos en un lenguaje abstracto, que la gente siente que es lejana a su realidad. No digo que lo sea, pero que la forma en que tenemos de hablar es lejana a la realidad de lo que viven muchísimas de las personas. Y eso es un caldo de cultivo en un momento donde hay crisis económicas, donde hay crisis políticas democráticas profundas, ¿no? Entonces, con toda la situación migratoria de un lado para otro, para que se vayan a escalar también los discursos de odio y de discriminación. Y, por suerte, varias leyes se aprobaron en relación con estos temas. Se ha avanzado bastante. ¿Qué queda por avanzar? Y, sobre todo, ¿qué papel tienen estas iglesias y la generación de bancadas evangélicas en varios de estos países? Está pasando en Uruguay, pero pasa en Brasil a una espada brasileña, digamos, y pasa en Argentina también. ¿Qué papel están jugando? En frenar determinadas cosas, en correr el eje del debate, de repente, también, ¿no? ¿De qué estamos hablando de esas leyes? Entonces, cuando se discuten, tienen 30 artículos y estamos hablando de dos. Por ejemplo, si me ocurre ahora pensarles a puntual. Carmen, si querés. Sí, a mí, lo primero que me dispara es lo que tú planteas, es, en realidad, y uniendo con lo de Nicolás y Neus, es, en realidad, hay una cuestión en la disputa del sentido común, que es, es tremendo, es tremendo lo que estamos viendo. Es decir, si uno piensa en los modelos de familias y piensa en lo normativo y piensa, de alguna manera, cómo lo normativo en algún momento de la historia, de las ideas, se puede haber tensionado con las prácticas, el Uruguay tiene un tercio de las familias, solo un tercio de las familias compuestas como la familia nuclear. Es decir, hubieron prácticas que antecedieron a la formulación de muchas de estas cosas en términos colectivos, que antecedieron al cuestionamiento, acá hay un solo modelo de familia, porque las propias prácticas fueron generando modelos de familia distintos. Entonces, acá hay un montón de... Segundo, de ese tercio, muchas no están casadas. Entonces, cumplen con la ropa hasta cierto momento. Yo me refiero a la composición de papá, mamá y un nene, ¿verdad? Claro, pero está bien lo que vos decís, también es... Hay una cuestión en la composición y en las formas, en los arreglos familiares, que Uruguay hace muchos años ha tirado por la borda el modelo de la familia ideal. Pero entre otras cosas, porque la familia no se define solo por la composición, se define también por los modos de relacionarse a la interna de los hogares. Entonces, en realidad, los modos de relacionamiento jerárquicos, verticales, atravesados por lógicas de poder, se han cuestionado duramente desde el feminismo, fundamentalmente, a partir de colocar en el centro de que en esas familias es donde se producía la violencia extrema, el lugar más de riesgo para las mujeres, las violaciones a los derechos. Entonces, hay una cuestión aquí en esto, en lo de la familia, que me parece que también cómo recuperar, y capaz que sería como en la última parte, pero cómo recuperar alguna cuestión de sentido en relación también a cómo discutir con estas ideas. Porque, en realidad, yo siento que, por lo menos en nuestra historia, en la historia de nuestros países, la revalorización de las formas de construir ideas de familia más democráticas, más armónicas, que no estuviera colocado el bien familia por encima, si vieron en el panel anterior de violencia seguramente estuvo planteando esto, por encima de la integridad de sus miembros, de los proyectos de vida, de todo lo demás. Entonces, es como una idea de familia que se sostiene, como una especie de estructura que está aquí, y que luego lo que está viviendo en ella tiene que adaptarse a esta idea de familia. Bueno, esto me parece que, más allá de cómo tensemos el vínculo entre la práctica y lo normativo, me parece que está como presente y que vale como la pena ahondar más en tratar de alentar más a pensar cuando pensamos en las familias, hoy hablamos más en plurales, bueno, de qué estamos hablando y cómo desafiarnos mucho más en una carrera como la que ustedes están llevando adelante y están intentando aportar a las sociedades de ella, ¿verdad? Y cómo contribuimos a esta visión de diversos modos. Por ejemplo, yo tengo registros muy dolorosos, cuando era niña, de situaciones donde no estaba papá y mamá y los nenes en la casa, y de niñas y niños, compañeros de clase, no sintiéndose representadas por el modelo escolar de lo que debería ser una familia. Es decir, hay una historia tremenda de dolor por forzar a que la gente es el Juan dentro de cierto modelo. Este es un campo de disputa, me parece enorme, el de la familia. Me parece que hay otro, hay fuerte también de sentido, en lo que tiene que ver con los derechos sexuales, que realmente también es como muy fuerte donde se colocan. En estos movimientos que hacía mención Neos de a mis hijos no los tocan, yo la primera vez que escuché la consigna pensé ojalá que sea contra el abuso, porque en realidad a mis hijos no les tocan que le vayan a decir a los sacerdotes en Chile, que le vayan a decir, pero que no los vengan a decir, a nosotras decir a mis hijos no los tocan, parece como un contrasentido dirigido a otros. Sin embargo, yo digo, esto también me parece que importa como de poner ese discurso, evidentemente, junto con otros, el síndrome de la nación parental, ese invento macabro, tratando de colocar un síndrome que justificara o que explicara de manera compasiva los abusos a la interna de los hogares, también abonan y me parece abonan en la misma dirección. En realidad, yo creo que en esto, además de ver lo que tiene el discurso de ellos, de sin sentido, tendríamos también que explorar más desde dónde se sitúan cuando hablan. Y yo creo que esto, así como nosotros decimos, yo hablo de una mujer, femenita, comprometida con los derechos de la mujer, por lo cual, y digo desde dónde hablo, también poder forzar, obligar, llevarlos a que se posicionen, se posicionen desde dónde hablan. Porque los discursos estos, apelando a sus responsabilidades en la paternidad, aparecen en muchos de estos hombres, me tocó estar en lo de la tenencia compartida del Parlamento, y en realidad aparecen los defensores de la tenencia compartida de los hijos sólo en el momento en que se plantea la disputa a nivel judicial por los recursos. ¿Por qué? Porque la tenencia compartida muchas veces da la posibilidad, digo, no estoy en contra de la tenencia compartida, sí estoy en contra de la tenencia compartida obligatoria, no estoy en contra de la tenencia compartida. Entonces, creo que es una opción válida para muchas parejas que se separan. Yo estoy diciendo, en realidad, se coloca el centro, y cuando tú veías el historial, porque había algunos cuantos de los que estaban atrás del movimiento que los conocíamos, eran hombres que en su vida, en su vida se habían ocupado de sus hijos, que no habían tenido ninguna disputa anterior en términos de querer presencia en la paternidad, los índices que tiene Uruguay de deudores alimentarios, son un indicador de lo que estamos hablando. Es decir, no puede ser, esto no está diciendo que todos los hombres se operen de esta manera, no estamos diciendo eso. Hay un reclamo importante de hombres para el ejercicio legítimo de su paternidad. Esto no lo estamos diciendo, eso está bien que haya un reclamo para poder ejercer su paternidad de manera responsable. Lo que estamos diciendo, detrás de estos que abogan por la tenencia compartida, hay historias, incluso en algunos, porque Uruguay es pequeño, en algunos con historias de abuso sexual en sus familias, y disputan la tenencia compartida cuando en realidad tuvieron mecanismos de separación de sus hijos porque eran dañinos en la vida de sus hijos. Entonces, me parece que aquí también, esto de dónde se posicionan, desde dónde hablas, debería ser algo que empezamos también a conocer más, que interpelar más en términos de, desde dónde se habla. Que me parece que también es una cuestión importante de lo que estamos discutiendo. Siguiendo con eso, pasa que parte de la estrategia es decir, de no decir desde dónde se habla. Esa parte es de parecer como un discurso que está en el aire cuando uno recibe esos mensajes de Whatsapp que no tienen una firma, que no tienen un logo, que no tienen nadie que se hace cargo del discurso. Porque parte de lo que me decía Cristian Rosas y otros, que cuando uno analiza a Utilaj y Nicolás Márquez, si uno mira sus videos, ellos explican cómo hacer algo. Y dicen, hacer algo así. No firmar, ser dispersos, no tener cuentas bancarias... Eso que decía Neum de ser un padre y una madre preocupados. Y después están los movimientos de padres y el discurso de ciudadanos, de derechos. Porque lo que está de fondo, y por eso ha catalizado, por eso el descontento con los partidos políticos, el descontento, el descreimiento de la democracia y el nuevo fantasma, todo eso suma y en Centroamérica acá está él. Eso ha condensado mucho poder político y le dio la presidencia a Jimmy Morales en Guatemala, que es un cómico pastor no en vez de costar, con un discurso de este tipo. Fabricio Alvarado, que casi gana en Costa Rica, y uno se pone a ver, pasó de ser una persona con 6-7% de intención de voto a tener una gran aceptación, pero porque se dio una situación de vuelco cuando la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos falló en relación al tema de matrimonio igualitario y se logró llevar ese discurso sobre la moralidad y la familia como la única bandera o la bandera principal. Y también una cosa que es preocupante en términos políticos, me parece, que se dejó de hablar de pobreza, de desempleo, de vivienda, de salud, de derechos básicos y ahora la discusión está en el plano de la moralidad y las conformaciones de la familia. Yo no digo que esa discusión no sea necesaria en términos culturales, creo que es importante, pero cuando la política se reduce a quienes, como pasó en Costa Rica, pasó a ser un plebiscito de quienes estaban a favor o en contra del matrimonio humanitario y se perdió de hablar de las cosas, de otras cosas que también son muy sustantivas, ¿no? Porque es parte también de la movida que hay detrás de esto. Y bueno, creo que un poco sobre el rol del vínculo con la religión y la política, en la región lo vemos claramente que han logrado alcanzar el poder en distintas formas. En Brasil, cuando en el periodo parlamentario anterior llegaron a tener unos 90 diputados, la bancada de la Biblia o la bancada religiosa o la bancada evangélica, en 513 diputados. En Uruguay hay tres titulares y tres suplentes en el diputado, pero cuando uno ve las actividades como Salvemos a la Familia o el Congreso que se organiza ahora en Punta del Este, en realidad no son seis, son quince, porque ahí se suman los católicos, se suman los judíos conservadores o la señora judía conservadora, y empiezan a sumarse, en realidad no son tres ni son seis, porque se empiezan a entretejer otro tipo de redes que tienen otros intereses, ¿no? Y me parece que es importante también en esto de los discursos y como parte de la estrategia de pensar maneras de desarmar o de problematizar estos discursos es nos caer en la misma lógica que ellos aprendemos. Bueno, no se instalaron la palabra ideología de género, como se instalaron en el lenguaje y en el sentido común, pero tampoco hay otros conceptos que está bueno que no se instalen como, bueno, las religiones están en contra de los trans, o las religiones están en contra de las feministas, o las religiones, porque en Uruguay y en mi mundo hay mucha gente que cree y practica religiones, y no todas las religiones tienen este discurso, me explica hablar, que es como un contrasentido que es decir que es un discurso de odio, pero parece un contrasentido en la palabra religión, pero, digamos, me refiero a este discurso contra los derechos sexuales y reproductivos, contra los derechos de las personas de la diversidad, claramente también en la historia de nuestro país en la lucha feminista ha habido pastoras y líderes católicas por el derecho a decidir, y referentes del mundo de la religión, y presa irre, y líderes de las religiones afro, que también son parte de la sociedad, son parte de la construcción de discursos, son parte de las bendiciones religiosas de las nuevas formas de familia, o de las nuevas formas de familia que ahora se hacen visibles, más bien que nuevas, no son nada nuevas. Entonces me parece que no caer en los lugares comunes que ellos nos plantean, como linealidad, pastor o cura, igual a, contra la ley trans, o contra las feministas, porque así como el 8 de marzo pasó, y pasó el otro día la mancha de diversidad, estaban estos grupos que van a provocar y que van a generar, porque es parte de la estrategia, o sea, me decía a Cristian Rosa lo pueden escuchar porque yo no lo inventé. Vamos a las marchas, porque me mostraba el video que ellos habían hecho, el 8 de marzo en Montevideo en la ciudad hicimos esto, fuimos a provocar a las feministas para demostrar que son violentas. Entonces, quizás, lograron hacer unas tomas de algunas compañeras feministas que se enojaron, bueno, se enojaron en una marcha grande, también, digo, yo no estaba ahí parado para... vi los que estaban con los carteles y les preguntaba, les pregunté por qué están ahí, y dicen, no hablaban, porque parte de eso no dejan hablar, y en verdad, lo que es la violencia simbólica, más bien mujeres, teniendo carteles pobres, muchas traídas de los hogares peracas, cosa que se sabe que es así, que ya estén en una situación de explotación y de manipulación, bueno, de eso también hemos hablado antes. Pero, el 8 de marzo, como estaban estos grupos antiderechos, también había jóvenes católicos, protestantes, judíos, y afirmandistas, y líderes, y pastoras, y lideresas, también con carteles, y hablando desde la fe, a favor de los derechos humanos, a favor de la salud sexual. Entonces, también parte creo que de pensar este tema es no caer en el curso facilista de que todo es así o todo es asado, porque eso también es una trampa, es reforzar el poder hegemónico que ellos ya, en sí ya tienen. Entonces, eso parte también de poder ver los diversos actores. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí. Retomando un poco la pregunta de cómo han estado entrando en las instituciones, ¿no? Y yo creo que hay que mirarlo, y Carmen mencionaba este informe de derechos en riesgo, que aparte de eso, si no lo conocen, es un muy buen recurso para que busquen, porque muestra cómo se articulan todos estos grupos a nivel global, ¿no? Y cómo actúan en los diferentes espacios globales de Naciones Unidas, ¿no? O en la Organización de Estados Americanos, etc. Ellos han tenido una estrategia sistemática de entrar en estos espacios intergubernamentales para intentar detener avances en materia de derechos o para instalar determinadas recomendaciones en torno a las familias, por ejemplo, ¿no? En el Comité de Derechos Humanos, que nos están generando muchísimas confusiones en términos, ¿no? De marcos de referencia, ¿no? En la Organización de Estados Americanos, ¿no? Es un espacio... Ellos han estado invirtiendo durante mucho tiempo en la creación de líderes para tomar estos espacios, en la formación de estos líderes en derechos humanos para que utilicen el lenguaje de derechos, ¿no? Y puedan hablar del derecho, como decíamos, a la familia, el derecho de los padres, o sea... Y tú los escuchas y tienen un discurso muy amado en materia de derechos. Han pasado por procesos fumáticos en materia de derechos humanos, ¿no? Cuando uno va a los países, tenemos situaciones muy diferentes en la región. Una cosa es Uruguay y otra cosa es Paraguay, por ejemplo, ¿no? La presencia de estos grupos está casi en el ADN institucional, ¿no? Está en las diferentes instituciones públicas. Si no está, la amenaza y la fuerza que tienen estos grupos para moverse en los diferentes espacios económicos y políticos es tal que se puede sacar de una ley que está discutida sobre el tema de violencia de género toda referencia a la palabra género, por ejemplo, antes de aprobar una. Y como un mecanismo también de ir mediando determinados avances que se tienen. O lo que estamos viendo, o lo que hemos visto en Brasil durante años, porque no es reciente, ¿no? Con la bancada evangélica, ¿no? En el Congreso Brasileño. Que al final dices, bueno, pues el Congreso Brasileño da muestras desde hace años que se está convirtiendo en un espacio, ¿no? Muy poco democrático. El Congreso Brasileño tiene un 10% de mujeres desde hace, ¿no? No han logrado elevar para nada la presencia de mujeres, ¿no? Pero sí han logrado elevar la bancada evangélica, ¿no? A números importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ido entrando con diferentes estrategias porque también el nivel de la unidad, ¿no? De los países es diversa. El nivel de institucionalidad democrática es diversa. Pero ahora tenemos situaciones realmente muy complejas en algunos países de la región donde están en cuestionamiento derechos, ¿no? Humanos básicos. Y eso creo que es parte de la estrategia que han tenido y que ha triunfado más o menos dependiendo de los países. Y justo que hablás de eso, de lo que está ocurriendo en países vecinos, digamos, de estos avances que, la verdad, en algunos países, tal cual, lo que decís Brasil, llevan años pero van a estar recrudeciendo fuertemente. ¿Qué podemos esperar en Uruguay? ¿Podemos esperar un recrudecimiento, un aumento de esta bancada de 3 más 3 a un mayor número? ¿Qué se puede hacer desde las organizaciones sociales o otros sectores sociales en ese sentido? ¿Qué tenemos para hacer? Es mucho lo que tenemos para hacer. Y me parece que también es mucho lo que se ha estado haciendo. Y quiero en esto, además de sumarme a la precisión de Nicolás, de la precisión esta de cuando hablamos de los fundamentalismos dentro de las religiones, hablamos de las expresiones más conservadoras y no hablamos de la totalidad porque todos hemos compartido en nuestro país también historias de lucha, de compromiso con los derechos humanos, de múltiples personas que se inscriben en distintas religiones. Me parece bien esta precisión en cómo también nosotros en esto tener cuidado de no significar. Yo creo que hay una cuestión y tiene que ver con los desafíos, que es un poco la pregunta que nos toca ahora. Me parece que hay una cuestión. Cuando uno dice, la disputa se coloca en el terreno emocional y en el terreno del sentido, tenemos que ser capaces de ir hacia una disputa en el terreno del sentido, ¿verdad? En el terreno emocional, en el terreno... Creo que por un lado hay que construir mucho más argumentación y es muy importante desde la academia, desde las facultades, desde todos los espacios de estudio y de conocimiento produce más baterías argumentativas. Pero al mismo tiempo también yo creo que tenemos un desafío muy grande de recuperar cierta pasión por ideas que nos fundaron y que nos fundaron en tantos seres que queremos transformar las relaciones entre los géneros, que queremos familias más igualitarias, que queremos relaciones mejores entre los humanos que habitan en el planeta. Y también con el planeta. Entonces, es también cómo recuperar ciertas cuestiones de ciertas indignaciones que deberíamos colocar en el tapete. Frente, yo digo, frente al discurso de mis hijos no nos toca, yo diría, bueno, hay una reacción de indignación similar a las miles de niñas entre 10 y 14 años que en América Latina son víctimas de embarazos forzados. ¿Dónde están las familias ahí esas? ¿Dónde están esos padres que hoy reclaman este lugar? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y si indigna o indigna esto? ¿Y cómo poder apelar también a recuperar una cierta pasión en la indignación por la injusticia, capaz que también inspirada por lo de hace pocos días con el recordatorio Luché, por esta cuestión de que me indigna la injusticia en cualquier lugar donde esté? ¿Verdad? Esta cuestión de pasión y de indignación frente a la injusticia debería también ser un motor nuestro creciente. Y apelar también en esto desde la canción, desde la música, desde la intervención urbana a tratar de rescatar lo bueno que tiene también indignarnos y a cosas que son terribles. Entonces, creo que acá hay una cuestión también donde la racionalidad debería de alguna manera interpelar esta realidad que es poco, escasamente cuestionada. Creo también que hay un debate que está atravesando todo esto y es el de cómo resignificamos en el Uruguay la idea de la laicidad. Creo que tenemos discusiones pendientes muy importantes en nuestro país sobre el tema de la laicidad y tenemos que resignificarla con claves de estos tiempos. No volver a rescatar solo como laicidad la separación de la iglesia con el Estado que está muy bien y la reafirmemos. Pero también cómo hay una disputa en relación a la laicidad que creo que en Uruguay tiene reservas democráticas, institucionales y muy importantes. Quiero referirme a estas para no cargar solo las tintas en lo que vemos de amenaza. Quiero ver también cuáles son las fortalezas que tiene nuestro país. Cuando ocurre la intervención de madres católicas en un liceo, en el liceo número 1 de Salto, haciendo una intervención en el liceo, en horario de clase y en salones de clase, tratando de hablar contra la penalización del aborto, utilizando imágenes también religiosas en la propaganda, la respuesta, en primer lugar, es de las niñas y de las jóvenes del liceo y de los niños jóvenes y las niñas jóvenes del liceo y los adolescentes. Los primeros que reaccionan son ellos. Esto me parece que también habla de un nuevo tiempo en nuestro país. Son ellas las que producen inmediato una carta de recudio, las que apelan a las autoridades de la educación. Y cuando están haciendo una manifestación para entregar la carta, justo se produce en el momento en que la ministra de Educación de Uruguay está en salto y una diputada, la diputada Monti, convoca a la ministra, la lleva al diálogo con los estudiantes y se compromete de inmediato y ahí de inmediato pide una investigación administrativa. Esa persona, la directora del liceo, es sumariada por haber habilitado esto, esto no pasa en otros países. Es sumariada por haber habilitado la entrada de elementos religiosos a un espacio público y laico. Independiente de lo que pasa con esta intervención y con esta investigación y el resultado, que es otra historia, el que haya una señal desde la intrusionalidad que diga esto no va en Uruguay, a mí me parece que es muy potente y muy fuerte. Puedo poner otros ejemplos. El último, el del Ministerio de Turismo, declarando el evento que hacía mención... Ay, no sé por qué no me sale tu nombre. Nicolás, voy a ponérmelo acá. Nicolás... 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 Entonces, cuando se produce este anuncio de que se había declarado de interés turístico este seminario donde vienen estos portadores del discurso misógeno, de odio transfóbico, todo esto, bueno, hay una reacción desde los colectivos, y no son solo los colectivos feministas, son los colectivos de la diversidad feminista, pero también es el PSNT, pero también hay expresiones de distintos actores sociales que en Uruguay se suman rechazando esta declaración de interés turístico. Uno puede decir, qué terrible en Uruguay esto, pero en Uruguay ocurre que esto genera una reacción y hay una reserva democrática que hace que la ministra recoge las opiniones de las organizaciones sociales y cambia la declaración de interés nacional y de interés turístico. Por lo tanto, aquí lo que quiero decir con esto, y en el terreno que planteaba Nelson me parece clave, también en la institucionalidad hay una disputa feroz por estas cosas, donde Uruguay tiene reservas democráticas y republicanas que le permiten reaccionar aún. Apoyémonos en esto y reconozcamos cuando estas acciones ocurren también el valor de que se dé un paso atrás cuando se cometió un error. Me parece que esto también fue un episodio en Uruguay importante porque en realidad generó todo el odio en las redes del ágil en toda su baracutanda diciendo que prácticamente la ministra estaba combatiendo y que ellos ahora planteando la laicidad, muy gracioso, ¿no? Ellos planteando la laicidad, los primeros que la violenta, planteando la laicidad como algo a defender porque no se los deja. Hay otra batalla que se utiliza que es la libertad de expresión. La libertad de expresión no puede ser, como dice, para que se habilite cualquier discurso generador de odio, ni para que no puede ser un discurso habilitador de aparición del discurso del odio y de las fobias múltiples de expresa. Entonces me parece que ahí también hay otra cuestión que creo que hacemos bien apelando también a recursos que tenemos institucionales para esto. No dudo de que están metiendo la cola en las instituciones. No lo dudo. O sea, la imagen del diablo metiendo la cola, no sé por qué se me vino. Pero en realidad están metiendo la cola. Entonces, en realidad, esto es así. No estoy en esto minimizando. Quiero pararme en el Uruguay con las reservas democráticas que tenemos con la necesidad también de una mayor radicalización de la democracia para combatir estas cuestiones que han sido, me parece, penosas en términos de cómo se han presentado lo que buscaron, pero que encontraron también en los sectores institucionales respuestas que me parece que son a celebrar y a reproducir, y a contar por el mundo del Uruguay. Ocurrió esto y me parece que está muy bien que lo hagamos. Porque afirmamos lo que hay de más democrático y de menos regresivo en las instituciones. Sí. Yo creo que, bueno, pienso, tenía más o menos los mismos puntos que Carmen para plantear, pero creo que la discusión sobre la laicidad es una discusión del modelo de laicidad que tenemos, y el que queremos tener. Es importante porque se usa la palabra laicidad con distintos contenidos semánticos y en el Parlamento hoy tenemos diputados que han presentado proyectos que usan la palabra laicidad con sentido casi opuesto. No lo voy a nombrar, pero hay por lo menos tres proyectos de ley que han usado el concepto de laicidad y están hablando de cosas bien distintas. Entonces eso habla de que en realidad ha cambiado la comprensión de la laicidad para algunos actores sociales y religiosos y políticos, pero eso no se ha laudado en una nueva discusión. Yo me acuerdo en 2006, cuando estaba recibiéndome, haciendo mi tesis de grado de trabajador social, que hice mi tema que yo quería hacer era sobre la laicidad de las políticas públicas. Y a los profesores no les pareció que era un tema tan relevante porque todavía no se estaba viendo como se ve hoy serio. muy importante, pero creo que recién nos estamos desayunando de que el gobierno en sus distintos niveles tiene muchos convenios con organizaciones religiosas. Algunas hacen las cosas bien, otras más o menos. Otras aprovechan para hacer proselitismo. Otras usan los recursos del gobierno para hacer la entidad religiosa y política. Otras manejan la laicidad plural y no utilizan eso. Pero o sea, hay distintas situaciones y es un momento creo que para evaluar lo que se ha hecho e incluso en diálogo con las organizaciones sociales y las organizaciones religiosas discutir un modelo de laicidad. Porque también existen experiencias positivas, pienso, como el grupo interreligioso que está en el CONCAR, que está Javier Galdón, un prefíster o católico, que por ejemplo, en algo que se sabe poco, pero el Ministerio del Interior tiene un manual que se llama Manual para la Vida Espiritual y Religiosa en las Cárceles. Me tocó una vez estar en un taller para policías, por ejemplo, de las cárceles que se encargan de recibir a los religiosos que van a los centros de privación de libertad. O sea, hay funcionarios públicos que se están capacitando en diversidad religiosa para entender la diferencia entre el pastor pentecostal, el metodista, el cura y el mormón y así. O sea, porque pensar la laicidad no es desconocer lo religioso, porque cuando desconocemos lo religioso, en general, la pifiamos porque nos perdemos parte de la diversidad de lo humano. Generalizamos, metemos etiquetas y nos perdemos una posibilidad de edad. Entonces, yo creo que la discusión sobre la laicidad es muy importante, porque el Estado Uruguayo tiene prácticas sobre la laicidad muy diversas y cuando hablás con una inspectora de la historia, como me tocó hace poco, piensa una cosa sobre la laicidad, pero el Intendente de Salto piensa otra cosa, el Intendente de Montevideo piensa otra cosa y así. El INAHU piensa y hace de una forma, el Mides hace de otra, y es todo el Estado. Entonces, creo que es un momento de discutir la laicidad en las políticas públicas, que no es negar la religión, sino de semestrar el diálogo, y en ese mismo punto creo que es importante generar espacio de diálogo entre la academia, los movimientos feministas y la diversidad, con los actores sociales y también incluso los religiosos. Y después creo que hay una gran discusión sobre los conceptos, que no solo la laicidad, sino también uno que yo discutí hace poco por un diputado, que es el de, por ejemplo, el de desobediencia civil o el de la libertad civil. Entonces, por ejemplo, se han vuelto a llenar de contenido casi opuesto al origen, por ejemplo, el concepto de desobediencia civil usado por Martin Luther King o por Mandela o por los primeros defensores de los derechos civiles en Estados Unidos, que era para garantizar derechos de comunidades excluidas. Y hay personas que usan el concepto de desobediencia civil para desobedecer la ley del parlamento y obedecer la ley de Dios, por el que ellos consideran que está por encima de cualquier otra ley. Para no vacunarse, por ejemplo. Para vacunar a sus hijos, por ejemplo, también. Para no vacunar a sus hijos o para desobedecer una ley que considera que viola la laicidad, porque ahí también, ¿no? Entonces, en el Congreso Justa de Este uno de los puntos es la laicidad. O sea, uno de los ítems de discusión, porque considera que, digo, hay que tratar de entender el otro discurso, ¿no? Digo, tratar de entender el racionamiento. Sí, claro. Mínimamente. Considera que el Estado está ideologizado con la ideología de género o las ideologías comunistas o autoritarias o con la palabra que yo le quiero poner. Entonces, eso considera que es una violación de la laicidad. Entonces, es interesante discutir el concepto de la laicidad, de derechos civiles, de democracia. Porque, en realidad, lo que se está problematizando de fondo muchas veces es la validez del sistema democrático. La vigencia de los partidos políticos. Entonces, cuando tenés que una vaca evangélica más fuerte en un sistema partidario como el brasileño, que hay decenas de partidos políticos, hay ciertos ejes transversales, como el latifundismo, el militarismo y lo religioso conservador, que aglutinan mucho más cualquier eje de estos que cualquier partido político. Entonces, creo que lo importante, y ahí concuerdo plenamente con Carmen, que Uruguay tiene muchos valores democráticos, republicanos, fortalecer el sistema de partidos y discutir con los partidos políticos estas cosas, para que los partidos políticos tampoco se hagan la vista gorda y por cuestión de capitalizar votos, que quizás reaccionen sus propios principios fundacionales porque ninguno de los partidos políticos de nuestro país es teocrático, por ejemplo. Entonces, en verdad lo que hay que discutir es también con los propios partidos políticos sobre sus fundamentos éticos. Bueno, creo que hay muchas reservas republicanas en ese sentido. Pero hay que discutirlas, no hay que negar los cambios. Y hay que cuidarlas, ¿no? Porque siempre está en riesgo. Yo he participado en varios paneles de estas características. Y cuando ya llevo un rato hablando de esto, que una sensación de, madre mía, que mal estamos. Esto es abrumador, puede, con todo, tiene mucha fuerza a acabar con nosotros. Y yo creo que es parte de la estrategia también. Entonces, igual tendremos que dejar... Deprimirnos. Sí, porque la decisión generalizada se instala y la sensación de que no vamos a poder hacer nada también. Y yo creo que no es así. En realidad tenemos, por ejemplo, agendas... Ustedes han hablado más desde Uruguay, que voy a hacer desde la mirada más regional. Tenemos agendas globales y regionales donde se han instalado temas como la igualdad del género de manera, ¿no?, acordada por todos los países, ¿no? Y es también que tengamos una mirada local en Uruguay. Pero hay que vincularse con lo que pasa a nivel global y regional. Igual que ellos se articulan, tenemos que articularnos a nivel regional y a nivel global para seguir velando porque estos grandes acuerdos internacionales se mantenga. Tenemos, por ejemplo, los ODS, donde tienen un objetivo de desarrollo sostenible sobre igualdad del género. Esto era algo inconcebible hace unos cuantos años. Todos los países se pusieron de acuerdo en que eso era relevante e importante tener un objetivo específico, ¿no?, entre los 17. Tenemos el Consejo de Montevideo, ¿no?, que se elaboró aquí y que es la agenda más avanzada en materia de derechos sexuales y reproductivos, en temas como educación integral de la sexualidad, en temas como derechos sexuales y reproductivos, violencia de género, igualdad de género... Entonces, son marcos de referencia. Acabamos de salir de la Conferencia de Población y Desarrollo, donde se reafirmó de nuevo por todos los países de que el consenso de Montevideo sigue vigente. Y lo que creo que nosotros tenemos que hacer es que esa vigencia no se quede en un papel que no tenga que ver con la realidad de la gente, sino que realmente, ¿no?, tenemos seguimiento desde nuestros diferentes espacios institucionales para que eso sea una realidad. Creo que la idea, fuerza de igualdad y no discriminación como un principio de derechos humanos central para todo lo que hacemos tiene que ser nuestra bandera, ¿no?, y ahí entra todo el mundo. Creo que hay que abordar el tema de los sentidos comunes. Creo que ahí tenemos mucho que trabajar con el tema de las metáforas, de las estrategias discursivas, de la forma que tenemos de comunicar. Ellos no es que tengan grandes cosas, pero tienen pocas y las utilizan multiplicándolas permanentemente. Entonces, creo que era Juan que esta mañana hablaba de, ¿no?, de cómo cambiaban los colores o cómo cambiaban las letras, pero el discurso es el mismo, ¿no? Las frases son las mismas, el eslogan es el mismo. Entonces, bueno, creo que también nosotros tenemos que aprender de esa capacidad de articulación que tienen y de multiplicación, que es parte de la estrategia de confusión que nos generan, ¿no? Creo que esta parte de cuidar nuestras instituciones democráticas es central. Entonces, prestar atención cuando estos grupos simplemente aparecen, ¿no?, porque la siguiente vez van a aparecer dos veces y van a seguir insistiendo. Y creo que es responsabilidad de todo el mundo cuidar esos espacios institucionales democráticos. Tengo una gran esperanza en las y los adolescentes y jóvenes de la región. Creo que nos están dando muestras en muchos de los países de su capacidad de poner en cuestión muchos sentidos comunes desde perspectivas culturales, musicales, como planteaba Carmen, políticas de movilización del cuerpo, ¿no?, en el espacio político. Me parece que ahí, ¿no?, hay que apostar por adolescentes y jóvenes. Pero muchas veces en estos espacios institucionales les damos poco espacio político también. Y creo que esa, ¿no?, debería ser una estrategia más central en nuestras intervenciones porque estos grupos sí se los dan. Si ustedes ven, muchas de las bolserías están representadas por jóvenes, ¿no?, muchos de los jóvenes que van a esta reunión, muchas de las personas que van a esta reunión son jóvenes, ¿no? Y en una reunión en la que yo estuve hace un tiempo que, bueno, estábamos discutiendo estos temas, decíamos, bueno, como el aborto, la violencia de género, todos estos temas son temas de disputa. Decíamos, los jóvenes también están en disputa. Y ellos decían, los jóvenes nos decían, no, nosotros no estamos en disputa. Si ustedes nunca dejan espacios, ellos sí, ¿no? Entonces, creo que eso es una llamada a la atención en términos de, bueno, ¿no?, hay que abrirse a esas nuevas luces, a esas formas de enfocar, ¿no?, en las intervenciones, las acciones, las movilizaciones. Y allí, pues, sería muy importante la capacidad que tengamos de articular también. Como decíamos, hay mucha pluralidad, ¿no? Dentro de las organizaciones religiosas, de los grupos religiosos, hay mucha gente que está a favor, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no? Pero son voces disidentes muchas veces a las que no se les da espacio. Entonces, creo que tenemos que dar espacios a esas voces que pueden plantear desde la religión, ¿no?, a su postura del mundo. Tenemos ejemplos como las católicas por el derecho a decidir, que han sido una referencia para muchas de nosotros en muchos aspectos. Entonces, bueno, creo que hay que ir, ¿no?, generando esos espacios. Igual que padres y madres. Yo cuando veo a estos padres y madres que salen en los programas de televisión con lo de, fijos, no te metas y digo, pero ¿dónde están los otros padres y madres? Y estoy segura de que muchos padres y madres no están de acuerdo con este planteamiento que está haciendo este grupo, que dice hablar por todos los padres y madres. Entonces, creo que esa búsqueda de vocerías diversas, diferentes, plurales, es parte de nuestra estrategia. Tenemos que buscar. Y como vamos a hacer eso, vamos a hacer un paso preguntas. Hacerle caso a Neus. Bueno, lo que quiero decir es que yo hablo de, soy católica apostélica romana. Y creo que el papá fue el único que hace hechos de notoriedad que pidió perdón. ¿Cuántas víctimas o sobrevivientes hay de acoso laboral, de acoso sexual, y que hacen el otro? Y que hacen la experiencia. ¡Cabón! A ver. A mí pensé que es una buena oportunidad para intercambiar y aprender cosas. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno. Acá, Pablo, yo le pago. No, claro, porque estamos hablando acá en la cortita. Hay un tema que a mí me parece preocupante y yo creo que es la opinión de ustedes. Que tiene que ver con la llegada del discurso de derechos a los sectores más populares, digamos, a los sectores con menor instrucción. Porque lo que sí tienen de esta gente es, justamente por lo simple del mensaje, por lo llano, mucha llegada comunicacional, y tiene además mucha capacidad de estar adentro del barrio y muchas veces financiada por el Estado. Por esto que mencionó como al pasar Nicolás, que las organizaciones confesionales que tienen CAIF, que tienen ese club de niños, etc., muchas veces hacen cosas que están bien, otras veces no tanto, y hacen militancia política y de este sentido. Entonces, me parece que tenemos un límite o estamos teniendo un límite en la llegada que podemos llegar a tener o no a los sectores más populares. Yo quiero observar, además, cómo han sido nuestros países, porque yo creo que es capaz que en otros países... Me parece que lo de Brasil, yo estaba leyendo, en un diario brasileño, que Fabiá Centera, que era votante del PT, fueron coctadas los líderes por gente de Bolsonaro, y entraron a las personas más pobres, que habían recibido esa familia, etc., a través del discurso moral. Fue la manera de convencerlos de... Bueno, de ese güey le gustaban más. Entonces, me parece que ahí nosotros tenemos como un peligro latente si no nos acercamos más a cuestiones más de sectores populares. Entonces, si yo quería saber qué piensan de lo que pasa acá, de cómo podemos llegar a estos sectores más populares y de cómo está el tema de la región. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta para que contesten desde la mesa ambas preguntas o comentarios? En términos datos estadísticos, en Uruguay, por ejemplo, igual que en toda América Latina, los grupos pentecostales y neopentecostales tienen sus índices de adhesión más altos en los sectores más pobres. Entonces, en Uruguay, en la periferia, los sectores pentecostales llegan como al 30%, y en la frontera con Brasil, más o menos. Hay más pentecostales que católicos incluso en Libera, por ejemplo, en Lodge, Andi, en Uruguay, no solo en Guatemala. ¿Qué quiere decir eso en términos culturales y de discursos? Que en realidad hay ciertos discursos religiosos que también luego a veces quedan instrumentalizados políticamente, como en las favelas de Brasil, que claro, por la descentralización, por la cercanía, porque también responden desde el discurso religioso, teológico, a necesidades y preguntas existenciales y materiales de necesidades económicas y todo. Por lo tanto, las iglesias en esos barrios están mucho más presentes que el Estado y que otras iglesias tradicionales como podría ser la Católica. Eso me parece que, a mí lo que me preocupa en todo este sentido, en realidad la gente puede ser pentecostal o budista y tener una perspectiva de derechos humanos. No es el tema de la religión. Solo es que la religión en este caso es un dato, porque en general el pentecostalismo tiene pastores y líderes con un nivel socioeducativo y socio de formación, de primaria, bachillerato y no mucho más. O sea, no hay nivel de formación académica y con esto muchas veces un poco sentido menos desarrollado en el sentido crítico y por ende más manipulable. Diciéndolo en términos grandes lineamientos, tampoco quiero caer en una caricatura del fenómeno, pero sí hay estudios de que los niveles socioeducativos son mucho más bajos en la gente de apelación pentecostal y todo eso sumado a otros elementos religiosos como una fuerte autoridad, una fuerte cohesión interna y una capacidad de liderazgo en una estructura jerárquica, se vuelven como un combo. Y el discurso de derechos humanos es visto en este nuevo escenario como un discurso al combatir. Entonces, cuando se queda asociado el discurso de derechos humanos a temas de diversidad y género, se vuelve más fácil de combatir. Porque lo que yo digo es que en realidad no terminamos hablando de derechos humanos, de los básicos que tampoco están garantizados muchas veces, y no terminamos hablando de igualar derechos humanos a discurso ético-moral. Yo me acuerdo, en el 2009, me llamó mucho la atención, cuando el pastor Márquez estaba, todavía no había ganado dos tuve, estaban afuera en el parlamento protestando, y decía, género es igual a homosexualidad, y homosexualidad es igual a, género es igual, aborto es igual a género y género es igual a homosexualidad. Entonces, hace diez años casi, ¿no? Y en realidad, claro, que se vuelve, es muy fácil, se vuelven todos estos formadores en términos granos, toda esta gente que forma opinión y discurso de forma muy dispersa, que está en los medios de comunicación, está el discurso religioso, está la llegada de lo social, y creo que sí, creo que en los barrios, en los sectores más populares en Uruguay incluso, el discurso de derechos humanos es algo bastante ajeno, y que no se encarna, usando una palabra religiosa también, no se hace parte de la realidad también. Y creo que ahí, en verdad, el sistema educativo, yo creo que en todo esto, que es la herramienta que tenemos en Uruguay, es la educación pública, que debe, creo, tener una mayor perspectiva de derechos humanos, y una mayor perspectiva de género, y creo que desde ahí llegamos a todo el mundo, digo, podemos llegar a la mayor parte, de una forma más democrática a todo el mundo, ¿no? Creo que desde ahí… Tal vez por eso, justamente, todo este discurso de con mi niño no te mete, justamente porque es el sistema educativo que se mete cuando un niño. Claro. Una cosa que me hizo también pensar primero lo que nos planteó inicialmente sobre el papel del Papa, la Iglesia Católica, en relación al perdón, no lo quiero dejar de tomar. Porque, por lo menos en el sentido que yo entiendo de justicia, la justicia, y lo aprendí con mi abuela, o sea, mi abuela cuando le decía el perdón, te preguntaba enseguida, ¿el propósito de enmienda digital? Si no tiene propósito de enmienda y de cambio, el perdón. Entonces, el perdón, que es muy importante, tiene que tener, de alguna manera, como contracara también, mecanismos de reparación a las víctimas, de reparación al daño, y también de garantías de no repetición. Entonces, creo que ese es un componente inseparable de la justicia, la garantía de no repetición. Entonces, veo muy bien que se pida perdón, pero creo que junto con el perdón no tiene que haber mecanismos institucionales que garanticen la no repetición de los abusos atroces que se han vivido en la Iglesia Católica. Vengo de un hogar católico y cristiano también, y con madre cristiana, católica y con formación en ese sentido. Pero esto, me parece que es importante como, por lo menos, colocarlo de una perspectiva más integral de la justicia y del perdón. En relación a cómo ayudar a los superpoblar, yo no tengo una respuesta. Lo que creo, sí, es que lo que hay es tratar de apoyarse de nuevas movidas que existen a nivel de la sociedad nuestra. Yo vine muy impresionada en algunos países de Centroamérica con las batallas de RAR, que son batallas de difusión de ideas. En Uruguay empieza a haber un movimiento, para decirlo, una cuestión que tengo identificada por ser talidad de algunas jóvenes de mi familia, donde las batallas de RAR también se empiezan a transformar en una batalla con ideas. Son nuevas maneras de intervención urbana, donde son jóvenes, mujeres muy pocas, que empiezan a ver, y varones que discutan en el espacio público sus ideas con la música. Me parece que hay un campo enorme en lo cultural con las expresiones de arte, que hay que tratar de profundizar y tratar de apelar a que cada vez haya más presencia de estas cosas. Me parece difícil, en los sectores populares, y en contra de lo pentecostal. Me parece como que lo que hay que ir a favor de ideas que hemos sostenido y que tenemos desde nuestras más justas comisiones, que vayan a favor de cuestiones que realmente nos está faltando como un enganche más con lo emocional. Creo que hay que encontrarlo. Creo que el arte, la producción artística es un campo enorme para esto. Creo que también los deportes son un campo. Todo lo que pongan los cuerpos de niñas, de jóvenes, de adolescentes, en juego en los espacios públicos, puede ser el lugar donde realmente se dispute un sentido distinto al que muchas veces se ha matrizado desde temprano en la vida de todos nosotros. Me parece que por aquí, a mí me gusta mucho la imagen también de pensar que al mismo tiempo, que existen como multiplicidades de mujeres y varones jóvenes que están como bregando por colocar un sentido distinto en las migas. Ahora, eso yo no sé el nivel de llegada que tiene, no sé si eso llega. Creo que ahí hay un terreno enorme donde se disputa algo que en lo emocional puede ser muy fuerte. Estuve la semana pasada compartiendo con Valerio en espacios de adolescentes donde estaban en un seminario donde se hablaba de adolescentes con maternidades y maternidades corresponsables. Empiezan a colocar ellos en sectores que están listos en la tecla y trabajan con sectores populares en esto y están como también en esto de la corresponsabilidad disputando un sentido distinto por las maternidades y maternidades adolescentes. Me parece que hay distintos terrenos en donde se está bregando por esto, pero no tengo una respuesta de... Una cosa complementaria es porque en lo que quise explicar con el fenómeno Pente Pajaro no es en contra, porque no vamos a ir en contra de las identidades o las creencias de la gente, hay que encontrar el punto del diálogo. Y quizás en el trabajo que hicimos también sobre fe en la resistencia, sobre las religiones en la dictadura, lo que buscamos es también ver que todas las religiones en su memoria tienen un espacio de diálogo con los derechos humanos. Entonces, si podemos entrar en diálogo con las religiones para que recobren su memoria histórica, también de ver de qué manera pudieron, pueden cumplir y cumplieron un rol de defensa de los derechos humanos, ayudamos a entrar en diálogo a cómo podemos defender los derechos humanos hoy y entrar en el relato con el relato. A mí se me lo dicen, sí, no, porque los pastores, tal cosa, son conservadores. Y bueno, veamos el testimonio de Martin Luther King. ¿Qué haría hoy Martin Luther King? O si los de tal religión son de tal forma. Y yo creo que no es contra la religión de la gente de ninguna forma. Yo soy una persona creyente también. Creo que es entrar en diálogo con las diferentes identidades desde la particularidad y el contexto. Y creo que hay mucho para recoger. Pasa que también en esto hay mucha polarización. Que es lo que han hecho estos grupos también, que hace mucho mal a la convivencia social. Generar de un lado unos y de otro lado otros. Y eso no construye ciudadanía. Ojalá podamos mirar en Uruguay que no tengamos una sociedad fragmentada también por otros. Aparte de la fragmentación social, territorial y todo, tener una fragmentación de unos contra otros. Creo que hay mucho para hacer. También recuperar relatos de resistencia y de defensa de derechos humanos que nos ayuden hoy a actuar de forma más unida. Yo sí creo que hay que volver al territorio con más fuerza. Y creo que muchas veces nos quedamos en nuestras discusiones urbanas de determinados sectores de población. Creo que desaprendemos situaciones que está viviendo la gente en el territorio. Y que estas iglesias están presentes y responden de diferentes maneras. No necesariamente les resuelven la vida, pero les dan otras expectativas. Y es muy curioso tomando en cuenta también que si uno mira como los grandes indicadores, los grandes indicadores en relación de la pobreza, mejora en términos de salud, de educación, vamos mejorando, quiero decir. Uno va viendo como las tendencias en general se va a mejor en casi todos los países. Lo que para mí está siendo una palanca muy grande y que estos grupos también están utilizando es el tema de las desigualdades tan acusiantes que se están generando en los países. Entonces, cuanto más grandes son las desigualdades, más caldo de cultivo encuentran estos grupos también como para acrecentar el discurso. Y yo creo que eso le tenemos que prestar especial atención. Pero, como decía, yo creo que tenemos que volver al territorio, tenemos que socializar este discurso de los derechos humanos, mostrando qué ha implicado para su vida poder tener este ejercicio de derechos humanos, qué implica para su vida tener restricciones de derechos humanos, para que ellas y ellos, la gente que está en tal pueblo, en tal lugar, sea el mejor defensor de sus derechos. Entonces, creo que ahí, ¿no? Esta es una llamada de atención en términos de dónde ponemos nuestros focos, ¿no? Podemos avanzar, creo que hay que trabajar a diferentes niveles. Estos grupos manejan muy bien las redes sociales y adolescentes y jóvenes manejan especialmente muy bien en redes sociales, ¿no? La cultura, etc. Bueno, ese es un ámbito de trabajo, pero yo sí creo que hay que regresar al territorio. Creo que hay que prestar atención al territorio y poder, ¿no?, apoyar procesos continuos, participativos con la población, ¿no?, en términos de participación pública y en otros, ¿no? Entonces, yo sí que creo que esa es una llamada de atención importante para nuestras estrategias a futuro. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario en general, que ahí seguimos generalmente en preguntas. Si no, les agradecemos mucho por nuestro tiempo y la atención. Gracias, pero algunos de ustedes vineamos apoyando a su pueblo y han hecho máquinas de 300 nombres. Sí, gracias, gracias. Y también a nuestra comunidad, bothersome, es un siamo�é, es un poco más nova cuando la súa, es una situación­a por nuestra comunidad.